Hola amigos, hoy quiero presentaros a Victoria, a Abel, a Alberto y a Zara de MamaEco y con ellos vamos a hablar de la importancia y de lo valioso que es vivir en consecuencia con tu filosofía, con tu corazón, con tus principios, tu valor de vida y cómo eso lo podemos acabar aplicando a todos los ámbitos de la vida, la educación, la alimentación, el trabajo, en todos los ambientes Así que vamos a por ello, ¡empecemos! Como os he dicho, aquí tenemos a la familia al completo, la suerte de poder compartir con ellos y nos van a contar un poco de su experiencia y cómo surgió esto de MamaEco y por qué Para ello os diré en primer lugar que MamaEco, como veréis, pues es una ecotienda donde puedes comprar diversos productos de alimentación, de higiene para el bebé, libros pero también es un pequeño bar, cafetería Entonces, contadme, ¿por qué surgió el montar MamaEco? Sobre todo surgió por el blog MamaEco, al principio pues todo empezó con un blog Empecé a hablar poco a poco de cómo criaba al niño, ¿no? Cómo empecé a introducirle la alimentación Es un niño que le di una alimentación vegana desde siempre Entonces, pues eso traía curiosidad, ¿no? Empezaba a escribir cosillas para despejar algunas dudas de madres que querían hacer lo mismo y no sabían cómo, ¿no? Tenían miedo si les iba a faltar proteínas, calcio, todo Entonces, bueno, empezó así y fue creciendo También me puse yo, me metí muy de fondo a estudiar nutrición Y como el blog cogió su ritmo Pues decidimos abrir algo que fuera acorde a nuestros principios, ¿no? A nuestro estilo de vida Queríamos trabajar en algo que fuera ético, que ayudara, ¿no? Que no fuera simplemente un negocio o simplemente trabajar ¿Qué, mi amor? Estoy hablando Estoy hablando ¿Quieres hablar tú? ¿Quieres contarles algo a nuestros amigos? ¿Qué opinas? Contenta con una sonrisa Qué mejor ¿Estás de acuerdo con todo, eh? ¿Y cuánto tiempo lleváis con Mama Eco? Como en físico En tienda, un mes, un mes nada más Muy poquito Estamos recién estrenados Y detrás también hay un trasfondo de querer difundir el veganismo, ¿no? Con una tienda Sí, esa es la base Empezó todo por eso Queríamos difundir, pues, todo el movimiento Tanto para los animales como para el planeta De hecho, he creado hace poco un ebook Aclarando varios puntos, ¿no? Porque la gente pregunta mucho sobre la industria animal Cómo va, tiene dudas Hay mucha gente que quiere ser vegana y no se atreve Entonces, pues, es como un empujón, ¿no? Como, no sé, abrir más Para que haya más difusión Para que la gente no tenga tanto miedo Para que se normalice más ¿Y desde cuánto tiempo lleváis alimentándoos vegano o vegetariano? Porque a lo mejor hay un periodo así de tránsito Pero desde que empezasteis a decir Quiero alimentarme de forma vegana O que al principio no fuese 100% Para mí ese ya es vegano porque ya quiere y empieza Yo unos 6 años, 7, por ahí Y ya vegano, vegano Pues en el último trimestre del embarazo, por ahí Hace 3 años Vegano 100%, sí ¿Y tú? Pues yo, cuando ella empezó a comer vegano Realmente lo que decimos No era vegano, sino que por salud Hace unos 6 años tuvo que quitar carne, pescado Todo eso, le destrozaba la salud Yo con ella, al vivir con ella, iba comiendo cada vez menos carne Pero yo quizás sí fue hace 3 años 3 años y algo El día en el que yo simplemente empecé Un día decidí informarme por internet De qué había en la parte ética Detrás de todo esto Y sí, fue hace unos 3 años aproximadamente Que vi lo que había éticamente Con algunos vídeos en internet Me informé y de ahí de un día para otro Dije, bueno, pues ya está Yo ahí corté, pasé de omnívoro a vegano De una hora para otra Hace unos 3 años El iPhone de ella cortó también Como los vídeos radicales De conspiraci, de Erlings Claro Todo eso A partir de ahí te informas Y a partir de ahí pasas a ser Pues a lo mejor vegetariano por salud Al concepto de vegano Que es lo que incluye todo Ahí ya fue lo drástico ¿Tomáis B12 o algún suplemento alimenticio? Sí, estamos tomando B12 La tomamos en pastillas Porque es algo que no se encuentra, ¿no? Muy fácilmente en ningún alimento Y de hecho tampoco en la carne Porque la carne Si investigas a los animales Los suplementan con una pastilla Al final la persona que come carne Se está comiendo ese suplemento A través del cuerpo de un animal Entonces nosotros en vez de matar a ese animal Tomamos la pastilla simplemente y ya está Pero de ninguna otra cosa Con los alimentos, con una dieta variada Equilibrada Tenemos suficiente Y hemos notado un cambio muy bueno De salud De... no sé Estamos mucho mejor Se nota Más energía Porque si al final Cuando llevas una alimentación vegana No quiere decir que sea escasa En la naturaleza tenemos todos los nutrientes Que necesitamos realmente No hace falta tomarse un multivitamínico Como complemento Porque por base vas a tener déficit ¿Con el cambio de dieta Ha cambiado vuestra relación emocional como pareja? ¿Habéis sentido diferencias? En general yo me noto mucho más relajada Como más... a que sí, ¿no? Reconocer que antes estaba enferma a menudo Ahora no está enferma nunca Solo eso es una mejora en todos los aspectos de la vida Como más feliz, más relajada Mejores digestiones Al final la digestión está todo, ¿no? Al final por cómo te sientes Y más feliz, con más energía Estoy muy contenta, ¿sí? En general de todo Siempre he creído que estaba físicamente perfecto Que nunca me ponía enfermo Y después de un tiempo siendo vegano Me he dado cuenta que coño Tenía dos veces al año infección de garganta Hace tres en unas épocas muy concretas De vez en cuando, cada dos meses, tres Pues me subió un poquito la fiebre Me daba algo Y cuando llevas unos años de gano Y dices, coño, ¿cuánto llevo yo sin ponerme mal? O sin tener fiebre O sin tener esa infección de garganta A ese nivel al final te das cuenta Que en salud mejoras de manera enorme Yo quizá físicamente no lo he notado Siempre he hecho deporte Pues he seguido Pero al final esa vitilidad Esa vitalidad o esa falta de enfermedad Esa salud verdadera Afecta a todo Está claro Mentalmente, sexualmente, de todas maneras También en la vida Cuando empezó a ser vegano Estaba en el ejército Y lo notó mucho Empezó también a... Dejé de lesionarme Me lesionaba un poquito menos Diría incluso Sí O no me volví a lesionar De hecho, en realidad Que eso es tener... Eso es a tener en cuenta Habrá adelgazado, pero estaba más fuerte Porque ahora no hago deporte Ahora no hago deporte He perdido muchos kilos He perdido muchos kilos Pero no por el veganismo He perdido muchos kilos Al dejar de hacer deporte Que era vegano antes Pero a mí se suele creer Que cuando eres vegano Adelgazas O no tienes tanta fuerza No ganas masa muscular Pero es cuando más fuerte estaba Entonces sacó mucho músculo Y tenía mucha potencia A la hora de correr De hacer pesas Lo notó mucho ahí La gente se considera sana Y considera salud El tener muchas Pequeñas enfermedades En cuanto no se tiene algo grande Gordo Que te hace estar en cama meses O que te hace estar vomitando Con dolor de cabeza todos los días Eso sí es estar enfermo O si tienes que tomar pastillas diarias De algo Pero lo otro Se considera que no es estar enfermo Tener varices Estar constipado cada equis tiempo De mal humor Mantenerlo Y sobre todo los niños Porque a mí me dicen Bueno, si se pone malo Es normal Todos los niños Están todo el invierno malos Y es verdad Todos los niños Que en cuanto empieza el colegio Hasta que acaba En junio Suelen estar Con otitis Con resfriados Catarros Los mocos constantes Y es que no es algo normal Claro Es que es un desequilibrio del cuerpo Y la gente no lo ve Lo ve algo De niños Porque tiene que coger defensas Pero no Y que es el colegio Porque unos se lo pasan a otros Al estar todos dentro del mismo aula El tuyo va a una escuela Y va a un cole Y no está así todo el rato Que va Que va Para nada ¿Cuántos años tenéis? 28 Ambos 28 ¿Y él? ¿Tú cuántos años tienes? ¿Cuántos tienes? 3 Tres Tiene 3 Tres años Ahora tiene 3 ¿Qué enfermedades tenías antes? ¿Qué problemas de salud tenías? Yo tenía candidiasis Candiasis pero crónica Era pues al final Pues un desajuste en el cuerpo ¿No? Que ahora lo veo en la distancia Y digo Menos mal Es porque el cuerpo me estaba dando señales No sabía escucharlas de aquella Porque realmente el cuerpo nos da muchas señales Constantemente A mucha gente Pero las ignoramos ¿No? Pues dolores de cabeza Todos los días al despertarse Pues ataques de epilepsia No sé La jaqueca sobre todo ¿No? Que es algo que se normaliza mucho Diarreas Pues que te siente mal La lactosa Y vomites Cosillas así Que al final el cuerpo te está avisando Y yo pues sufría un cúmulo de todas esas cosas Y no me sentaba bien Ni los lácteos Ni la carne Realmente pues me estaba guiando Todo hacia una alimentación más natural Más básica No podía comer nada procesado También el azúcar blanco horrible Me daba jaquecas Tenía ataques de pánico también Muchísimas infecciones de orina Que a raíz de eso ¿No? De mandarme tanto antibiótico Los médicos Tomaba antibióticos cada mes Era mensual El antibiótico en mí Pues eso me destrozó el estómago ¿No? La flora intestinal Todo esto Pues al tener tan poca flora Al tener tan poca ayuda ¿No? De en el estómago desencadenó en una candidiasis Proliferó ahí un montón de bacterias Y empezó pues bueno una enfermedad bastante Bastante mala porque Me llegaron a dar Dolores así musculares ¿Estás acuerdas? Es que no me podía muchas veces Asma No me podía levantar de la cama Llegó un momento que decía O sea Mi vida con 20 años Era estar encerrada en casa Porque no No podía ni salir Por el dolor de las infecciones de orina Llegó a ser muy fuerte Pero Investigué Por mi cuenta Porque yo A raíz que iba investigando Iba encontrando ¿No? Más Sobre el veganismo Sobre La naturopatía ¿No? Los remedios así Más naturales Y yo pues como era todavía Muy ignorante en el tema Iba a un montón de médicos Y les preguntaba ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo Has oído hablar de esta manera De hacer las cosas De quitar Las carnes De quitar Las leches De tal Y todos los médicos me desanimaban Todos me decían No No tiene nada que ver Tu candidiasis Tus infecciones Con Con lo que tienes en el estómago ¿No? En el estómago Pues tendrás una úlcera Tendrás El intestino Permeable Creo que se llama La enfermedad de Crohn Y tal Y me daban como diagnósticos Así sueltos Pero no sabían realmente Lo que me pasaba Entonces llegó un momento Después ya de Pues 50 y pico médicos Que pisé Porque yo como que seguía ¿No? Quería intentar Que algo Me lo solucionara el médico Pero al final Es que me lo solucioné Yo sola Me lo solucionó El comer sano El comer Pues natural Y ahora no tienes nada Ahora no tengo nada Las infecciones Desaparecieron Luego al final Pues al irme informando ¿No? Pues supe Porque era tanto desajuste Tanta infección ¿No? Por el pH de la sangre Tanta cosa Y es que fue Fui atándolo todo Y es que ahora No hay nada Y los médicos No se lo explican O sea Ellos siguen Sin tener explicación En vuestro derredor En amigos O familiares O en otra gente ¿Habéis visto Que hay una actitud Más reticente Cuando cambiáis Vuestra alimentación Por ética A cuando la cambiáis Por salud Sí Por salud Eran más Empáticos ¿No? Eran más Bueno pobre Vamos a ayudarla Cuando es por ética Se te echan encima Y más cuando hay un niño ¿No? Así que opinan Opinan mucho Y se meten Se meten en el tema O sea Que la salud Es respetada Pero la ética No No se ve mal Sí Y el medio ambiente Peor Yo creo que lo ve A la gente más ridículo Todavía Si argumentas La parte racional Con el medio ambiente Que es algo Muy concreto Eso a la gente Le da igual En general Al común de la gente Le da igual Y lo ve incluso Con mofa Dice Pero ¿Qué me estás diciendo? Al final es algo Que les queda todavía Más lejos De donde vive hoy día Y a la gente ¿Y cómo vivís La situación social? Para al niño En relacionarse Con otros niños Porque normalmente Todos los niños No son vegetarianos No son veganos Y no solo eso Si no vas a cumpleaños Y les intentan estimular Y ves a otras madres Igual que familiares Que pero come esto Y aguas escondidas de ti Y le dan cosas ¿Cómo vivís eso? ¿Y cómo lo intentáis manejar? ¿Qué consejo le dais A otros padres y madres? Se lleva un poco La verdad que se lleva mal Se lleva un poco mal Porque da como agobio Que al final Pruebe esto Pruebe lo otro Porque sí que la gente Se mete mucho Mira que es No sé Yo lo veo de mala educación También De ofrecer comida Pero sí se hace Como algo muy normal Y no me gusta nada Pero bueno Intentamos Lo que hacemos Cuando va algún cumpleaños De familiares Porque todavía no tiene amiguitos Es llevar nosotros la tarta Biscochitos Tentempiés Para él Lo más parecido A lo que tengan en el cumple Entonces él Como la verdad Que no se queja Ni tiene curiosidad Por otra comida Lo come lo suyo Y está No sé Lo tiene normalizado Todavía no ha llegado A ser un problema Todavía no hemos llegado A ningún problema La verdad Pensamos en el futuro Pues cuando haya Cumpleaños en el Burger King En estos sitios Eso sí que nos Nos preocupa un poco Pero Bueno Para entonces Habrá hamburguesas veganas Seguro Ojalá Pues sí Pero a ver Cómo la abordamos Esperamos Esperamos que crezca Conociendo Está creciendo con información Información real No información sádica Evidentemente Algunos vídeos que hay Pero está creciendo Con la información real De la ética Por la cual come como come Entonces yo espero Cuando tenga una edad 8, 9, 10 años En la que él sea más consciente También sea consciente De por qué come como come Y él pueda decidir Lo que es cada cosa Saber qué es la comida Muchos niños Yo creo que no se nos educa En saber lo que comemos Yo creo que nosotros La mayoría de la gente Hasta los 20 años 18, muchas veces 30 O toda la vida La gente no es consciente De lo que está comiendo Ve un plato en la mesa Y no va hacia atrás Nosotros lo que queremos Es darle esa educación De saber dónde viene cada comida En el caso del veganismo Es muy sencillo Porque viene menos transformada Pero que sepa Cuando ve un filete Esperamos que tenga nada Para saber dónde ha venido ese filete Ya va sabiendo Cuando ve Nos hemos dado cuenta Alguna vez Entras en un centro comercial normal No solemos quizá Comprar en el Carrefour Pero alguna vez entras Y ve Un cadáver Al fin y al cabo Ve un cerdo Y se queda Es un cerdo Él se queda impactado Yo espero que Con los peces Sobre todo La pescadería Dice Hay peces Claro Porque ahí los ve enteros Efectivamente Ve lo que es Le decimos que la gente come eso Y hoy por hoy A él le extraña Lógicamente Entonces esperamos que vaya creciendo Y seguir incentivando Decir Oye Cuando la gente está comiendo un filete Se está comiéndose ahí No sea mayor Decirá Y esperamos que decida Como nosotros Desde la conciencia Es nuestra esperanza Un poco En que pase eso ¿Y qué le diríais A esas madres O futuras madres Que tienen miedo Que por ejemplo Son vegetarianas O tienen al veganismo Pero lo típico Que dicen Uy pero con un niño En todos los sitios Te dicen Vas a tener problemas De hierro La B12 El niño va a estar desnutrido Los primeros años Vale porque tiene alimento Que ha cogido de ti Pero según va pasando el tiempo No va a aguantar No va a tener reservas Los primeros años Sí Luego no Todas esas cosas ¿Qué le diríais O aconsejarías Cómo lo habéis vivido O cómo habéis actuado Al respecto Con el hierro Con la B12 Con la confianza En la alimentación Yo aconsejo siempre Que lean mucho Que se informen mucho Sobre todo Es que la información Al final Te da poder Porque Si te fías simplemente De lo que te diga El pediatra No vas a ningún sitio Entonces Que se informen mucho Que lean Que se guíen Por otras familias Que llevan ese estilo de vida Que es un ejemplo Al final Ven ese niño Cómo se está criando Que no tiene ninguna carencia Porque también Si te dejas guiar Por el pediatra Por lo que sale El telediario Los casos de muerte Que siempre es toda exageración Pues al final Sí que claro Tienes miedo Y yo al principio Sí que tenía miedo No sabía muy bien Cómo hacerlo No sabía cómo enfocarlo Pero mi truco Fue informarme muchísimo También me puse a estudiar Que no todo el mundo Va a hacer eso Pero hay un montón de libros Muchas familias Que dan ejemplo Y tenemos ahora Es que tanta información Al alcance Para quitarle miedos A las madres Que tienen hijos pequeños Y que no saben Y que no saben cómo alimentar A su hijo Que dicen Vale yo quiero que sea Vegano, vegetariano Pero ¿qué le doy? ¿Podríais decirme Más o menos Un día normal Que come vuestro hijo? Desayuna Avena Avena Cocida Con unos frutos rojos O un plátano Suele ser Normalmente eso O unas tortitas De avena También Con sirope de ágave Y un batido verde Metemos bastante batido verde Sobre todo en desayuno Merienda Y cena Unos tres mínimo al día Para la gente que no sabe Que es batido verde O zumo verde Algo así Pues combinamos Distintas frutas y verduras En la batidora O en un extractor Y metemos pues Espinacas O pepino O col kale Distintas verduras de hoja verde Y las juntamos con frutas Para que el sabor no sea tan intenso Pues plátano Manzana Vamos haciendo combinaciones Cambiando cada día Para que tenga todos los nutrientes De cada fruta De cada verdura Y a media mañana Pues suele comer fruta Tampoco No es tampoco nada complicado Ni elaborado No hace falta Ni recurrir a cosas envasadas Ni nada Simplemente tomando fruta Frutos secos Frutas secas también Orejones Que tienen mucho hierro En la comida A Alberto en concreto Le gustan mucho las sopas Y los potajes Y todo esto Entonces O garbanzos Con espinacas Un día Unas hamburguesitas A lo mejor de lentejas O de trigo sarraceno Con arroz Con arroz O con mijo Para merendar Pues otro batido verde Frutos secos También ¿Qué más hacemos? Es que hay muchas combinaciones Una leche vegetal Con chía Y le metemos también frutitas Dátiles Se comen los dátiles solos Tal cual Y para la cena Pues un pisto Una pasta De arroz No solemos meter mucho gluten Entonces tiramos de arroz De trigo sarraceno De estas cosillas Y luego siempre Para ir a dormir Sí que le gusta Tomar un biberón De batido verde Otra vez Para ya acabar el día Se acuesta con el bibe Y ya Hasta el día siguiente Lo que pasa es que hay gente Que a lo mejor Al escucharlo Dice Sí claro Eso vosotros podéis Porque tenéis la tienda Conseguiréis productos A un tanto por ciento Menos dinero Solo tenéis un hijo Pero yo Tenemos hoy Obrero de obra Y mi mujer Y tengo dos hijos O tres Cualquiera compra chía Y todas estas cosas La respuesta está muy clara Durante el primero Año y medio Dos años Que fuimos veganos Yo trabajaba como militar Era soldado Por tanto ganaba mil euros Ella era fotógrafa freelance Y arrancar eso significa Que un mes podía ganar Cuatrocientos euros Y al mes siguiente O los dos siguientes Cero euros O cien euros Teníamos un hijo Teníamos que pagar Un alquiler en Madrid Alimentarnos De manera vegana Vestir al niño Darle todo lo que necesita Al niño Pagar el coche Para poder ir a trabajar Y sobrevivíamos Holgaos Es cierto que no Holgaos no sobrevivíamos Pero sobrevivíamos Con lo cual Son excusas La mayoría de la gente Que me dice eso Que es muy caro No tiene problema En gastarse 30 euros El fin de semana En una cerveza En ir al cine O bueno En darse otros caprichos En el primer mundo Poca gente pasa hambre Poca gente está todo necesitada La hay La hay y hay que abordarlo Está claro Que la hay Pero la mayoría de la gente El mayor tanto por ciento De ese argumento Se le cae Por su propio peso Es más barato Tampoco es necesario Comprar todo lo que hay En esta tienda Porque es que Al final Una alimentación vegana Frutas Verduras Frutos secos Semillas Pasta Es que harinas Es que harinas Pues todo eso Es barato Es alimento básico Tampoco hace falta Comprar una hamburguesa De 4 euros Porque es que No es necesario Realmente Esos son caprichos A lo mejor Para gente Que está haciendo El cambio De omnívoro A vegano O de omnívoro A vegetariano Que le facilita Juegas con sabores Para que no se te haga Tan difícil El cambio O el queso Es que no es necesario El queso No es necesario Las hamburguesas No son necesarias Realmente Los productos Elaborados En general La fruta Y la verdura Y arroz Patatas Todo eso Es súper barato Y no tiene por qué Comprar lo ecológico Si no tienen economía Y es lo más saludable Mucho más Aunque sea vegano Que un queso Que vamos a vender aquí Está bien Es un capricho Está muy rico Pero es un capricho De nuevo Al fin y al cabo Lo que está muy claro Es que comer vegano Es más barato Comer un omnívoro Un filete de salmón Es caro Y un filete de ternera Es muy caro Eso es así Entonces No tiene ningún sentido El argumento del dinero Para contra el veganismo Se cae por su propia pesa ¿Qué consejo le dais A esa persona Que quiere cambiar Su alimentación? Yo soy una persona Que empieza a inquietarme El tema Y quiero cambiarlo Pero por lo que sea Estoy tomando medicamentos Por algún problema De salud O antipsicóticos Por depresiones O ansiolíticos Y se plantea Pero es que los médicos Me dicen Que no es buen momento Para cambiar A una alimentación vegana Pero claro Se lo dice al psicólogo Se lo dice al médico Y le dice Estás loco Y además tomando medicamentos Necesitas llenarte mucho el estómago Comer carne Para que así no te dañe el medicamento Y demás cosas ¿No? Y si vas a cambiar tu alimentación Te va a crear más ansiedad Y vas a necesitar más ansiolíticos ¿Qué hablarías en un caso de este tipo? Yo en mi opinión Es lo mejor que puede hacer Cambiar la alimentación Porque es que va a ganar en salud Poco a poco Va a tener Depende de la alimentación que lleve Si compra mucho envasado Pero una alimentación natural Al final lo que ganas es salud Y es que hay casos Al final es informarse todo Hay millones de casos En los que demuestran Que con una alimentación tan sana La gente quita las pastillas al final Las pastillas no son necesarias Porque es que la raíz era otra Siempre las pastillas Como van a un Mandan las pastillas Para un caso concreto Para un síntoma Y no para la causa El problema de la medicina actual Es que ataca los síntomas Y no las causas Para atacar las causas Al final hay que Hay que atacar la alimentación Y el estilo de vida Si no lo único que haces es Tapar un poquito un problema Tapar los síntomas Bueno Pero rara vez van a la curación O a la sanación total En la medicina En la actual Eso está claro El consejo es informarse Y yo creo que Es lo principal Y es lo mejor que hacen Si tienen ya eso en la cabeza Es porque han visto Han hecho el clic Y han visto algo Y es un buen camino ¿Qué consejo le dais A una persona Que está en el hospital Y en los hospitales Tienden a decirte Pues tú tienes que comer Esto que te damos Sí o sí Y normalmente suelen dar Carne, pescado Gelatina Dulces de gelatina Y cosas así Y ya no hablo del intravenoso Pues porque ha tenido un ictus Y está medio paralítico Sino que además Pues por una operación O por cualquier cosa Y les están dando Productos de origen animal Que Y se sienten mal Ingiriendo eso O no quieren ingerirlo ¿Qué consejos le daríais? Yo que lo rechacen Sin ningún tipo de remordimiento Ni ningún tipo de miedo Que lo rechacen Que lleven su propia comida Que pidan ayuda a un familiar Que les traigan la comida Al hospital O que hagan cualquier Chanchullo ¿No? Así Que no tengan ningún miedo A rechazar esa comida Que escuchen también su cuerpo ¿No? Y que Si eso les sienta mal No se lo coman Y es que en verdad Un médico tampoco es Un médico no estudia nutrición O sea Tampoco hay que fiarse Al cien por cien de los médicos Porque parece que son dioses Y a mí Yo por ejemplo Yo con los médicos Estoy un poco resentida Porque no me han ayudado Nada nunca Yo los médicos Los veo muy bien Si tienes que operarte O si tienes que hacerte Algo así muy grave ¿No? Porque no Está fuera de tu control Pero es que por lo demás La alimentación Es la base De la salud ¿Y a una persona mayor? O sea Yo como madre Yo soy vegana Pero claro Estoy cuidando de mi madre Y ella es mayor Ella necesita otras cosas más ¿Qué le diríais? Otras cosas como De alimentación Pues huevo Por ejemplo Es que claro Tiene que tomar mucho huevo Porque tiene tales Tiene que tomar pescado Porque tiene omega 3 O tiene X cosa ¿No? No es como yo Que no necesito eso Porque mi cuerpo funciona bien Eso es lo que le dirá Al médico seguramente Lo que se dejan aconsejar ¿No? Pero no lo necesita O sea Todo lo que creemos Que necesitamos De un animal Lo tenemos en el reino vegetal Entonces es simplemente Suplir por otra cosa Si a lo mejor Si tiene una carencia De omega 3 Pues es incrementar La ingesta De semillas De frutos secos De otros alimentos Vegetales Pero es que No de uno animal Que aparte Te puede No te está Dando salud Te la está quitando Tiene también Efectos secundarios Claro Entonces Que no se dejen llevar por eso Habéis comentado En un momento dado Que hacéis algunos talleres En la tienda ¿Qué hacéis en la tienda? Estamos intentando Ya estamos metiendo Algunos sábados Nuestra idea es que Cada sábado Cada fin de semana Metamos aquí Un taller En el que Bueno Distintas personas De distintos Digamos Know-how del veganismo Vengan aquí a dar talleres ¿Qué sería? Va a haber por ejemplo Show-cookings Una vez un show-cooking De tartas Otra vez otro De quesos veganos Meriendas Desayunos Besitas También Que sean sencillas ¿No? De hacer Para que vengan No solo veganos Sino gente que quiera aprender ¿No? Que está interesada por el tema Y que vea Le coja el gustillo Porque sea algo fácil ¿No? Algo rápido Que no les lleve todo el día Porque la gente se queja de eso ¿No? Que no Es que para ser vegano Tengo que echarme la vida en la cocina Pues no Tampoco Tampoco es así No es necesario Entonces queremos Sí que incentivar un poco eso ¿No? Hacer muchos cursos Vamos a invitar también en diciembre A Víctor De Bio Víctor Para que dé una charla sobre nutrición Se va a enfocar mucho en niños En alimentación vegana en niños Para todas las madres que tienen tantas dudas ¿No? Y bueno Y bueno Pues tenerlo como un sitio Para que la gente Se aprenda Se exprese Pues tenga un sitio Donde Donde aprender ¿No? Donde Para difundir todo esto O sea Tanto es así Que de hecho tenemos una zona de lectura Con gran parte de nuestra biblioteca En cuanto a lo que se refiere a veganismo Salud Cuanto a veganismo Salud Tenemos una biblioteca Que no está a la venta Cualquiera que venga Se tome una infusión Un café Un zumo verde Puede estar aquí dos, tres horas Leyendo cualquier libro Lo que decimos Información Toda la posible Todo lo que hemos oído Prácticamente está ahí todo Todo lo que creemos que merece la pena leer Que es lectura de calidad Lo tenemos ahí Tanto en cuanto a veganismo en general Como crianza respetuosa Veganismo en niños Lo tenemos ahí Y luego es un espacio Que nos gustaría invitar A toda la gente que quiera venir aquí Porque bueno Tenemos todo el que sea vegano Puede encontrar un espacio Donde tenemos Todo vegano Por supuesto Todo ecológico Todo sin palma Que ahora mismo es algo Que es un tema un poco controvertido Pero nosotros Hemos decidido Que todo lo que tenemos aquí Es sin palma Es algo difícil de encontrar Y bueno Yo creo que da muy buen valor Tenemos una parte De cosmético vegano Una pequeña parte De suplementación Que decíamos antes Que no era necesario Pero hay veces Que una persona Que tiene una enfermedad O una dificultad Para absorber un nutriente También está bien Una parte de puericultura Y libros Y además de ser una tienda Que tenga un poquito todo esto Tenemos una zona de cafetería Una terraza Se puede venir por supuesto Con los perros Y en realidad Con cualquier animal Eso por supuesto Cocodrilos no Estaba pensando yo lo mismo Digo cocodrilos no Pero No porque no me gusten Los cocodrilos Pero no debería nadie Tener uno Pero cualquier animal Si alguien viene aquí Con una vaca Porque la ha rescatado De un refugio O viene con un cerdo También de verdad Se puede meter aquí Y tomarse un zumo verde Con ella Tenemos una zona de cafetería En la que damos desayunos Y meriendas Es decir Todo tipo de desayunos Con zumos Tostadas Nos centramos en desayunos Y meriendas Porque sí que es verdad Que nos preguntan mucho Por menú del día Y todavía no nos hemos metido En eso Pero desayunos y meriendas Y sobre todo zumos Pastelería Bocadillos De begalomo De cosillas así De caprichillos Que quiere la gente Cuando sale Pues para que tenga aquí Un espacio Para hacer su vida social Y no pedir siempre Patatas y ensaladas Que siempre Es a lo que se recurre Cuando vas por ahí Eso es Y además aquí Todo vegano Has dicho Todo vegano Eso no es común En las tiendas Normalmente en las secotiendas Si hay algo animal O en suplementos O en lo que sea Eso de todo vegano No es fácil Efectivamente No, sí Aquí todo O sea los suplementos Miramos que la El recubrimiento ¿No? De la pastilla Toda la gelatina Sea vegetal Miramos los ingredientes Antes de pedir nada Con lupa Eso sí Entonces De esa manera El cliente viene Y es que puede coger Me lo dice mucho Y aquí cogemos Y no miramos Claro Coges tranquilamente Y es lo que queremos Claro Es lo que nosotros Echábamos en falta Que quisimos Quisimos crear algo así Para que sea algo Pues tranquilo ¿Por internet También vendéis? Está creando Nuestra tienda online Ahora mismo Espero que la tengamos Una semana Un mes Mes y medio Pero está en marcha Está ahora mismo Creándose la nueva web Migrando de lo que antes Era su blog Que era mamayco.net A una web En la que va a estar el blog Va a ser la web De la tienda Onde anunciaremos Todos los eventos Cursos y talleres Que vamos a dar Y por supuesto A tener la tienda online En la que esperamos Tener todos los productos De la tienda Para vender a nivel nacional A ti no Zara Tranquila Tú te quedas Con nosotros A ti no se te vende Tranquila Sé que quieres participar Pero sí Está en marcha Está en marcha De hecho también Con una empresa vegana Que es curioso Con Anime Beat Que también trabaja Con muchos negocios veganos Al final intentamos Rodearnos de De un grupo de empresas Afines a nosotros En ese sentido Y bueno Espero Esto lleva mucho trabajo Lógicamente Que para el mes que viene La tengamos en marcha ¿Cuál creéis Que es el sentido de la vida? Está claro que es ser feliz Al final Para ser feliz Hay que ayudar a los demás Eso nosotros lo tenemos claro Desde el estilo de vida Que llevamos además Implica ayudar a lo mismo A los que peor están En el planeta Que son los animales Eso lo tenemos claro Pero es que además De esta manera También se ayuda a mucha gente Tanto por la parte de la salud La parte de Aquí mismamente en la tienda Un poco La idea que tenemos Hace talleres Talleres desde nutrición Crianza respetuosa Muchas veces viene gente Y era un poco la idea de la tienda Toda la gente que le preguntaba Por internet Por el blog Por estas dudas Que nos estás preguntando Oye Tengo problemas con el hierro Con el calcio No sé cómo meterlo de manera vegana Viene Le pregunta Le aconseja Entonces bueno Al final Para nosotros Es cuestión de ser felices Criar bien a nuestro hijo Y de ayudar Lo máximo posible Un poco también Cómo estamos orientando la vida Cómo está orientando Su vida profesional ahora mismo Un poco por lo que nace este proyecto Así que Y de dejar esa huella Y de dejar esa huella también Queríamos tener más hijos Y pues pensando en que todo esto evolucione En que las nuevas generaciones Tenga toda esta información Y vaya más Que crezca todo esto Que sean personas que sumen Al mundo Y no que resten Que mucha gente Por el estilo de vida Que tiene ahora mismo Inconscientemente No lo hacen con maldad Lo que hacen es perjudicar Al planeta A los animales A la gente pobre En los países del tercer mundo Que ahora sabemos Que está muy relacionado Con la alimentación del primer mundo Con nuestro estilo de vida La vida que tiene en el tercer mundo A veces me lo han dicho muchas veces Incluso de hecho Cuando estaba Cuando empecé a ser vegano Y en el ejército Me lo decía algún compañero Tanto preocuparse por los animales Con cómo están muchas personas Por el mundo Y ahora nosotros sabemos perfectamente Que una de las mayores razones De la pobreza en el mundo Es la producción de alimentos Del primer mundo La producción cárnica Toda la deforestación que genera Pues bueno Es un todo Y creemos que es importante Que va habiendo cada vez más gente Que sumen Que las siguientes generaciones Sean conscientes Y sean conscientes Incluso en el consumo Que yo creo que es la primera manera Que tenemos de votar Por un mundo mejor En el consumo Que hacemos cada día En cómo gastamos nuestro dinero Un poco la idea ¿Cuál es vuestro mensaje Para los telespectadores Del programa Amor y Vida TV? Bueno Un mensaje que quiero dar Sobre todo es Que se informe la gente Que mire En su interior Porque mucha gente Tiene dudas Y es porque algo Les remueve realmente Sabe que algo No va bien Se intenta informar Y medio se informa De lo que está comiendo Y yo animo a que vayan Y yo animo a que vayan Más allá Que se escuchen Que entremos un poco En nuestra naturaleza Que estamos muy desnaturalizados Y que se informen Que lean Que investiguen Y encontrarán muchas cosas Que no les cuadrarán Y ahí empezará un camino Que al final Es abrirse Abrirse los ojos Informarse Sobre Informarse Uno mismo No dejarse guiar Por lo que sale en la tele Por lo que dice La asociación de pediatría Que parece que suena muy grande Y que hay que hacer caso Pero La salud está en otra cosa En algo más sencillo En algo más natural Nada más Voy a contar una frase Que me ha dicho el Cámara Que diga Como que es su mensaje Aliméntate mejor Y vivirás mejor Y claro Alimentarte mejor Implica Alimentarte de forma vegana Más fruta Y verdurita cruda ¡Quién estudiamos Dead ¿Quién edito Más fruta ¿Quién estudiamos Es Qurun En No Vous